Oigan, bueno, ¿recuerdan a Alejandra Maldonado? Ay, como no empuje, también era de no empuje, no empuje, ¿no? Sí. Pues de pronto, ¿dónde anda Alejandra? Ya, vamos a ver. Desde niña, Alejandra Maldonado supo que su destino era estar frente a los reflectores y a partir de los 14 años de edad, no paró de trabajar hasta que consolidó su más grande sueño. Desde chiquitita, yo sabía que yo era actriz. Yo me, mi papá, que en paz descanse, me decía la chapulina, ¿no? Chapulina baila, y entonces ya bailaba cuando llegaban mis tías para que me diera, pero siempre cobrando, ella nunca dejó de cobrar. Dejar atrás su casa, su familia y parte de su historia fueron retos a los que la actriz se enfrentó cuando la regiomontana decidió mudarse a la Ciudad de México, en donde poco a poco comenzó a labrar su brillante futuro. No, 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 no. Me vine peleada, me vine peleada con mi familia. Pero antes no estaban bien vistas las actrices. Ante la adversidad, Alejandra tomó la decisión de concursar en La Modelo del Año, pues uno de los premios era una beca para estudiar en el CEA, y aunque Maldonado no ganó el primer lugar, a partir de ese momento su carrera comenzó a crecer como la espuma. Pues ya me dice el señor, a ver, ponte este, ponte, me dice, ya está, el jueves empiezas, en cabaret, no en televisión, no sé. Su primer gran oportunidad llegó hasta el año de 1987 en la telenovela Rosa Salvaje, aunque sin duda el personaje con el que alcanzó los cuernos de la luna fue con la inolvidable Irene Montenegro en Mi Segunda Madre. Con razón no contestaba nadie en tu casa. En este mismo momento me voy para el hospital. A pesar de sus grandes interpretaciones, Alejandra nunca tuvo la oportunidad de protagonizar en México, por lo que tuvo que emigrar a Puerto Rico, donde el destino tenía planes para ella. Después de tantas inseminaciones, pues, ¿qué me voy a andar cuidando? Y me embarazo. Me embaracé porque así lo ordenaba el patrón, y entonces pues les dije, estoy embarazada, yo felizmente embarazada. Y bueno, aceleramos las grabaciones. Un retiro necesario fue lo que orilló a la actriz a separarse de los foros de grabación. Durante ese tiempo le detectan diabetes infantil a mi hijo, de tres años y medio, pues, lloré mucho, renegué mucho. Llegó al cuerpo a decirme, le paras, porque tuve esclerosis múltiple, está en etapa de remisión y estoy muy bien, gracias a Dios. Pero, ¿qué fue de Alejandra Maldonado? Alejandra Maldonado es feliz junto a sus dos hijos, Alan y Regina, pero aún sueña con poder regresar a la pantalla, que sigue siendo su más grande pasión. El estar así también me hace daño, ¿no? O sea, por eso pido trabajar, porque el estar inactivo hace daño. Para intrusos, Jonathan Barajas. Bueno, estás guapísima, amiguita. Sí, sí. Y entonces se fue a Azteca durante muchos años a Alejandra Maldonado. Y entonces nos hizo el favor de invitarnos al bautizo de su hijo. Y ahí vamos. Y entonces me acuerdo que estábamos sentados, algunos invitados, y llegó un niño y dice, no me cooperan para un regalo que me quiero comprar. Ay, mi rey, ¿era su hijito? No, era José Eduardo Derbez. No, poco. Que era una perinola de este tamaño. Y entonces, es que mi mamá no me quiere dar dinero para comprarme un... Ay, sí. Pedrito, me acuerdo que sacó el hijo, ándale, mijito, vaya a comer. Pero tu papá tiene mucho dinero. Pero vino, pero Victoria no contaba con el papá. Y entonces ya luego vino Victoria a ofrecernos una disculpa por el niño que estaba pidiendo dinero. Bien listillo desde chamaquillo. ¡Muy listo! 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 ¡Gracias!